Oteiza homenajeó a Fermín Arándigoyen, recientemente fallecido y que fue elegido alcalde de la localidad por Herri Batasuna en el año 1987. Un ejemplo de trabajador constante y solidario al que su pueblo recuerda con cariño. Yo era muy joven cuando mis padres se viven en la biblioteca y para mí eso fue un cambio grande. Al poco tiempo le nombraste alcalde y no tenéis ni idea del orgullo con el que yo iba por Irluña diciendo mi padre es alcalde de Herri Batasuna Boteiza. Eso era impresionante. Sus primer chupinazo, hostia, la icurriña hondelando en el ayuntamiento. Impresionante, con todas las banderas. Un ejemplo de democracia que ahora mismo no se está teniendo en este pueblo ni en muchos sitios. Bueno, la diagría duró poco. Cuatro horas más tarde apareció la Guardia Civil en casa diciendo que había que quitarlas porque estaban mal puestas. Y Fermín, con una temblanza, dijo no. Las banderas se quedan hasta mañana cuando se quiten y ya se colocarán en el orden que se marque entonces. También recuerdo su empeño diario por ayudar a los más necesitados sin tener en cuenta su afiliación política ninguna. Siempre miraba por el bien de todo el pueblo. Y eso también le llevó a ocupar un cargo de consejero en la mancomunidad. Sin cobrar nada y en ocasiones jugándose la vida en la carretera. Nunca dejó de tener en la mente el acercamiento de nuestros presos ni la vuelta a casa de nuestros exiliados. Era sorprendente la claridad de pensamiento que tenía a pesar de su edad avanzada. Lo adelantado que fue su tiempo. Destaco su gran capacidad por entender la evolución de los tiempos, de las costumbres, de las personas. Fermín está aquí y os da las gracias. Muchas gracias. Yo tuve el gran honor de conocer a Fermín hace muchos años, en el año 1987, cuando resultó ser elegido alcalde de Oteiza. Por aquel entonces yo tenía responsabilidades en el área institucional de Rivatasuna y tuve mucha relación con esta corporación porque era una candidatura única, era la primera vez que entraba en el ayuntamiento. Y yo lo único que puedo decir es que Fermín era un militante íntegro y que estaba siempre dispuesto a hacer lo que hiciera falta por su pueblo, por la izquierda berçale, por los refugiados, por los colectivos más marginados. Y sobre todo, yo quiero destacar que nunca miraba el color político de aquellas personas que pasaban por el ayuntamiento a la hora de plantear cualquier problema, de plantearle cualquier cuestión. Yo creo que eso era admirable y sigue siendo en estos momentos admirable. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Oscar Ritesto, Ahorrera Oteiza, Ahorrera Euskal Herria, Ahorrera Gult, Agult Herat. Oscar Ritesto, Ahorrera Gult, Agost